Despertando, este... ¡Ay de la madre! Es que me llegaron un chorro, un chorro de mensajes Y escuché un ruido aquí afuera y por eso estoy grabando, por cualquier cosa Estoy yo, estoy grabando porque tengo miedo, no sé Me llegaron muchos mensajes, pero muchos Miedo de... Es que miren, todos los mensajes que son O sea, no manches Son gente que no conozco algunos Es gente que no conozco ¿Verdad? Porque... Porque no sé que sea en serio Y todos los mensajes, está muy raro Todos los mensajes tienen dos, nada más este tiene uno el de abajo Y este también tiene dos O sea, todos son de dos mensajes Voy a levantar a Regina a ver qué pasa Es que aquí se escuchó un ruidito, se los juro Este, voy a la ventana abierta, puede haber sido el aire Cualquier cosa Es que ya es muy tarde, pero... O sea, ya es muy tarde, pero igual es sábado, o sea, no pasa nada El microondas está prendido, loco Se los juro Se los juro Lo acaban de apagar, lo acaban de apagar No te creo, ¿quién va a ser? Regina Regina, Regina, si eres tú Loco, el micro lo prendieron Pudo haber sido Regina Mi mamá no va a ser Mi mamá no es ni mi papá La única que pudo haber sido Regina Miren, aquí está 50 segundos Lo pusieron 10 segundos Regina, no vean que no estás despierta Regina Regina, Regina, Regina Regina, Regina Levantate Han pasado cosas bien raras Han estado pasando cosas bien raras Estoy grabando, es que mira Es que no sé qué esté pasando Porque haz de cuenta que Estaba allá arriba Y este... Y yo de principio escuché un golpe Me despertó un golpe Y después de eso Como a los 5 segundos Empezaron a llegar un chorro de mensajes Yo pensé que eran notificaciones o algo No sé qué había pasado Pero eran muchos mensajes O sea, me llegaron así muchos Todos los mensajes que son Mira, y esta gente yo nada tengo Y lo raro es que todos son mensajes de dos Sí Dos, 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 dos Ah, chis Este nada más tiene uno Este sí son dos Ah, chis, ¿por qué? Pues está bien raro esto Y no quiero entrar porque me da miedo Ábrelos, ábrelos A ver, es que esos quiero abrir Pero no me van a achar A ver, ábrelos Mira, no me mandaron Me mandaron como 20 minutos antes O 10 minutos antes Ajá Pero igual me mandaron todos A ver, ábrelos Es que mira, haz de cuenta Me mandaron dos mensajes Pero me llegaron todos de golpe Ajá A lo mejor me los habían mandado antes Pero me llegaron todos así de golpe Y si capaz Como que se juntaron todos y Capaz Este Inventaron algo de ti Y todos se se preguntaron así, ¿es verdad? Ay, no sé Esto es vaca y esta llupe A ver, a ver Nomás esto es Esta es vaca y esta llupe Y... ¡Ay, voy yo! ¿Qué? ¿Cómo me van a mandar mensaje? Bárbara ¿Quién? A estas horas Está hackeado esto Y si es cierto Lupe y vaca no envían mensajes Ni siquiera son despiertos Si te hackean en el celular Y cuando abres el mensaje Se abre el link De hackeo No, va Solo es un mensaje A ver, a ver Con que no venga ningún link A ver Mira donde está hermosa No No, Saúl No Saúl ¿Qué? Sal No, Saúl No, no, no Ese mensaje me lo mandaron a mí también Saúl Ese mensaje me lo mandaron a mí también ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque no Así es No los debes abrir Es que dice Sal y mira a la luna Está hermosa O sea, ¿qué hago? ¿Salgo y la miro? No ¿Por qué? ¿Nunca has visto la historia o qué? ¿No, Regina? ¿Qué pasa? Ese mensaje me lo mandaron a mí Ajá Y también se lo mandaron a mi mamá ¿Y qué tiene o qué? No debes de salir a ver la luna Porque ¿Pero qué pasa? Me supone que algo te pasa A ver, déjala a miro Déjala a miro A ver qué pasa Es como un mensaje Déjala a miro No, no, no Espera, Saúl ¿Qué? Es como un mensaje Para que tú te vayas Te concentre No mira a la luna Como que ellos entran a tu casa ¡Ah, la madre! Pero que tú estás prevenido mirando a la luna ¿Entonces hay gente afuera o qué? No, no, espera Bueno, chéquete afuera Pero no mires No, no, no hay gente En este momento pasó Fuimos, salimos a ver la luna Y cuando regresamos Alguien estaba adentro de la casa Ahí está Alguien estaba adentro de la casa La miro, la miro ¿Qué no? ¿Para qué? Desde el baño la puedo ver Todos los focos No, no ¿Para qué quieres ir? Uy, sí es cierto, Regina Siento una pinche energía Como que Como pesada Como si anduviera alguien aquí adentro Ay, nadie no puede Ay, güey Yo sentí como una vibra Así como Como si anduviera alguien aquí Sí es cierto Como si me vieran Así Es raro A lo mejor puede ser pura mentira Ay, sí Puede ser nada más una cadena Tente contactos de miedo Como las cadenas Las cadenas de WhatsApp Que mandan Eso no es una cadena, Saúl Es en serio Ya me pasó a mí y a mi mamá A ver Deja prender los focos A ver si es cierto Es que miren Está diciendo Regina Está diciendo Regina Que Si salgo y miro a la luna Puede pasar algo O sea que Puede haber gente O sea, pasan cosas extrañas Aquí en la casa Yo no quiero salir afuera Porque sí me da miedo Pero Pero siento que alguien Me está viendo Regina Ahorita para todas partes A ver si no hay alguien Nos acabamos de venir para acá Pero es que estaba pensando Si Si ir o no Regina Sienta gente A ver A ver Ya van a ser las tres Regina Voy a checar Ahora sí ya Tengo que checar Pero para ¿Qué quieres ver a la luna? Regina Porque O sea No sé ¿Para qué? No hay ninguna necesidad De ir a verla Es que ¿Por qué me mandaron Esos mensajes? Está hackeado Nada más se intriga Para ver qué pasa ¿Qué vas a pasar? ¿Qué más vas a ver Lo que hay otra? A ver qué pasa Este Me tengo que Es que me está dando Cosas No sé Siento que Alguien me está viendo Por aquí Ya chinga Su madre Tengo que entrar A ver Vamos a ver Miren Este Ahí va Una Dos ¡Hijo de eso! ¡Eh! Regina ¡Arriña! 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 ¡Te lo juro! ¿Puiste tú? ¡Yo acabaste A su parapuerta! ¡Arriva! ¡Arriña está Dentro de la casa! ¡Pole canal! ¡Canal! ¡Arriña! ¡Arriña la luna Estaba llena! ¡Marcale a mi mamá Regina! ¿Estás dormida? Pues claro Que está dormida ¡Arriña! ¡Upe! ¿No escuchaste? ¿Qué pasó? ¿No escuchaste? ¿Qué pasó? Es que ira Haz de cuenta De que Estaba Me llegaron Unos mensajes Y cuando Abrió los mensajes Todos los mensajes Decían Mira la luna Está muy bonita Algo así Y apareció ¿Qué? No quiero que Estaba No vayas a salir Ya ¿Por qué? Cierra Porque no No debes de salir ¿Por qué no No debes de salir? Cuando Te dan Esa ventaja No debes de salir También me dijo También me dijo Regina eso Pero haz de cuenta De que Yo no salí Yo fui al baño Y no que en el baño Está una ventana Bueno pues De ahí puedes ver A luna Y eso Y yo Cuando voy al baño Apenas iba a entrar Y me azotaron En la puerta De mi cuarto Como que Allí en mi cuarto A ver El tabú Para allá Sí Es Lupe Lupe ¿Eres tú? Ah sí Sí eres tú Regina ¿Qué está pasando? Pues me llegaron Mensajes de no mira De luna Y eso No nos hemos salido Nada más Bueno yo fui al baño Y la miré Desde el baño Pero no se Bueno yo no tengo Como cuatro de esos O sea de esos Diez que me mandaron Nueve Cuatro no tengo Cinco sí Bueno nomás no salgan Ya le mandaron Mensajes a ver Una de esos Y a mí también Y nomás no salimos Y ya Sí Y que no pasó nada No nomás estaba llena De luna Mira chécale Para que veas Supone que El luna está El luna llena Ahorita El luna llena Vamos a mi cuarto A ver qué hay ¿Y cuándo? ¿Sí? ¿Estás cerrada? Sí Miren este Mira fue esta puerta De acá La de mi cuarto Yo estaba aquí Vine Y me cerraron La puerta Se me la azotaron Así pum De golpe Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y qué pasó? Mucho yo también Está todo Yo había que apagado Este foco Yo dije Prendido este foco ¿Qué diga? No se ve nada Entonces ¿Crees que pudo haber sido? No sé ¿Qué es esto? Es que a mí me azotaron La puerta En serio Y vieron fuerte O sea Fue como Fue como una patada Así le hubieran dado Ah también Cuando venía bajando Prendieron el microondas Minuto Sí En 50 Lo prendieron 10 segundos Y yo escuché Cuando lo prendieron Y cuando lo apagaron Todavía Este ya no se ha escuchado ¿Y cómo que no hiciéramos nada? Sí Ya no se ha escuchado nada De hecho ya Ya tengo unos 10 minutos aquí Y ya no se ha escuchado nada Ay güey No Saúl Saúl ¿Qué pasó? Saúl no A ver qué ¿Qué Rina? Alerta Amber Alerta Amber O sea Aquí Salimos a ver a Luna Regina No manches Que te fije No No creo No 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 manches No 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 Esta que no creo Regina Ey Están raspando la puerta Escóndate Están raspando la puerta Regina 엠